Le voy a preguntar a este conductor de la... Le voy a preguntar a este conductor... ¿Le bajas en la puerta alcalá? No, no, que no... Sube aquí, que te estás poniendo negros, te estás ahí esperando tú. Sube aquí, coño. ¿Qué estás esperando? Eh... ¿Cuál, perdón? ¿Cuál estás esperando? La amiga. Ah, bueno, señor Meclario. Bueno, a continuación las preguntas. Qué más guapa que tú. Le voy a preguntar a este conductor de la EMT, de aquí de Madrid, qué opina sobre la huelga de mañana, y si él ve correcto que le quiten el día de salario de trabajo, si acepta la huelga. Adelante, habla. ¿Dónde vas a salir? Perdón, me preguntabas... Te pregunté que qué opinabas de la huelga de mañana, y si ves justo que si acudes a esa huelga no te paguen el salario. Esa es la pregunta. No la veo justa porque ya está todo firmado y no hacemos nada. Con esto no se hace nada, ni se lleva nada. Mira... Esto es una tomadura de pelo por parte de los sindicatos que han sido totalmente ajenos a los obreros en todo momento. ¿Crees que los... Simplemente es lavar la cara. ¿Crees que los sindicatos estuvieron manipulados por el gobierno, no? No, los sindicatos nunca han hecho nada a favor de los obreros, porque ellos cobran del Estado, porque nunca pueden ayudar a los obreros. Bueno, yo pienso que la huelga es un derecho general que apoya a la democracia, porque todo trabajador tiene derecho a manifestarse. Pero lo que no veo correcto es que no paguen el salario de ese día. Porque si paguen los salarios los días de fiesta, los días de santos, días nacionales y todo ello, ¿por qué no lo van a pagar un día de la huelga? Porque eso, cuando no pagan el salario, ellos incurren a que el trabajador forzosamente no haga la huelga. ¿Qué dices de eso? Pues yo lo que pienso es que ellos sí van a cobrar, y los delegados sindicales van a cobrar, y todos los obreros que mañana no tenemos ese derecho que tú estás hablando a la huelga, también tenemos ese derecho al trabajo, y no podemos trabajar. Pero ese derecho del que yo estoy hablando es un derecho internacional, no es un derecho que yo me invente o que realmente aparezca aquí en España. Porque sabemos y estamos conscientes que el gobierno español es muy peculiar y que el gobierno español sí manipula a los sindicatos. Los sindicatos están totalmente manipulados por el gobierno y de hecho cobran sus subencierres del gobierno. Porque aquí no tiene afiliación, el obrero no cree que es el sindicato. ¿Perdone, bájalo, os aventas. No, el 53 o el 146. Muchas gracias. Ajá. Por eso creo que los sindicatos no tienen ninguna fe ante el obrero, porque no estamos representados. ¿A usted le ha solucionado algún sindicato? Nunca. Nunca. Aunque de hecho no pertene a España. Ah, ok. Bueno, así opinan todos los españoles, para que ustedes vean la eficiencia de los sindicatos y realmente vean todo, ¿eh? estén al tanto de todo. Porque aquí no es que van a decir que un periodista sin venta. Aquí están viendo el objetivo y escuchando realmente de los trabajadores lo que ellos piensan directamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.